Eibar y Palencia empataron ayer a dos goles en Ipurua en un partido marcado por las facilidades defensivas que concedieron ambos equipos, lo que hizo que se viera un partido atractivo para el espectador. Salieron mejor los palentinos que a los cinco minutos ya habían contado con dos claras opciones de gol. Una la repelió el poste y la otra acabó fuera de los tres palos. Se vio para meter el miedo en el cuerpo a la parroquia local y para que Eibar entrara por fin en el partido. Fue entonces cuando los azulgranas comenzaron a llegar con peligro a la portería de Mario. El primero en intentarlo fue a Altuna. Su tiro salió desviado. Luego le tocó el turno a Del Olmo. En su caso el balón acabó en las manos del guardameta. Al cuarto de hora se rompió el empate. Se veía venir y podía caer en cualquier portería. Sin embargo el balón entró en la del Palencia. Arrua Barrena en el segundo palo empujó la pelota tras una buena jugada de estrategia. Nada más sacar del centro del campo, el Palencia empató y volvió a poner las tablas en el marcador. Molino le ganó la espalda a los centrales locales, Xavi se resbaló en la salida y el propio Molino hizo el empate. El partido estaba completamente abierto. Fuera de lo que suele ser habitual, las ocasiones de gol se producían casi de manera ininterrumpida en ambas porterías. En este intercambio de golpes volvió a salir favorecido el Eibar. No se había alcanzado la media hora de juego cuando Arrua Barrena aprovechó un regalo de la defensa visitante para asistir a Altuna, que por bajo hacía el 2-1 y su duodécimo tanto de la temporada. En la segunda parte el ritmo no bajó en intensidad. Nada más comenzar, Spín estuvo cerca de sentenciar el choque. Remató fuera por poco. A los 10 minutos de esta segunda parte se produjo una de las jugadas clave del choque. La expulsión por roja directa a Belolmo tras esta acción. Con uno menos el Eibar no se echó atrás e incluso contó con alguna opción para sentenciar el choque. Los palentinos fueron poco a poco adueñándose de un gol. Llevaron peligro, sobre todo a balón parado. Todas las acciones de estrategia sobre el área de Xavi eran rematadas por delanteros visitantes. El tanto del empate llegó en una acción mal defendida por los eibarreses, en la que una vez más un resbalón, esta vez de añibarro, fue determinante para el desarrollo de la jugada. Carril es el encargado de hacer el empate. Prácticamente a continuación el colegiado expulsó al visitante Serrano y Gualanda otra vez las fuerzas sobre el césped y Purua. Con 10 jugadores cada equipo, el partido murió en el área palentina, pero los eibarreses no fueron capaces de volver a distanciarse en el marcador. El empate a dos no satisface al Eibar. Solo el pinchazo del Alavés salva una jornada que podía haber dejado al conjunto armero en una situación complicada para alcanzar el objetivo del playoff.